buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika ya tiene más de 213 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de confidencial y 100% noticias y exigimos el levantamiento de la censura que no solamente violan nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable este viernes se produjo un atentado terrorista contra la imagen de la sangre de cristo en la catedral de managua un acto de profanación y un ataque frontal contra la iglesia y contra la comunidad católica y cristiana del país un ataque que no se puede separar de la campaña de odio que se viene impulsando desde hace más de dos años desde las más altas esferas del poder por los gobernantes que acusaron a los obispos de golpistas y han fomentado ataques contra los templos y los sacerdotes en total impunidad exacerbando el fanatismo político y la persecución religiosa esta noche conversaremos con tres representantes de la coalición nacional félix maradiaga de la unap miguel mora del prd y jose palé del fdn sobre esta escalada represiva y la respuesta de la oposición ante esta ola de terror en el momento de mayor debilidad política del régimen ortega murillo hablaremos con gonzalo carrion del colectivo de derechos humanos nunca más impunidad sobre la crisis humanitaria en la frontera con costa rica de centenares de nicaragüenses a los que el gobierno le ha impedido regresar a su país tendremos una entrevista con la ex ministra de salud margarita gurdian sobre el riesgo de que se produzca un rebrote de kobe 19 en nicaragua y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal un hombre encapuchado no identificado lanzó una bomba molotov a la capilla de la sangre de cristo en la federal metropolitana de managua causando un incendio que destruyó la venerada imagen de 382 años de antigüedad la arquidiócesis de managua calificó el hecho como un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable el cardenal leopoldo brenes considera que el atentado fue planificado y que es un acto de terrorismo y quiero decir claramente esto fue un acto planificado planificado con mucha calma la persona según lo que me decían algunos laicos pasó más de 20 minutos dando vuelta aquí alrededor y después que tiró ese artefacto pienso que no soy muy experto puede ser una bomba molotov puede ser otro artefacto ya vamos a ir poco a poco investigando y la verdad tendrá que salir él hasta planificó por dónde iba a salir hay una verga que se nos robaron hace poco y por ahí salió o sea que él calculó todo por dónde entrar cómo hacerlo y luego por dónde escapar o sea que esto verdaderamente estaba planificado la vicepresidenta rosario murillo alegó minutos después del atentado en su monólogo diario en los medios oficialistas que el incendio en la capilla se debió a las veladoras que encienden los feligreses lamentablemente se dio ese incendio se combustió no se quemó la estructura de aluminio las cortinas de tel y las flores que la adornaban existencia de veladoras encendidas en el entorno de la sangre de cristo se comprobó son las veladoras que encienden los feligreses que buscamos siempre como pagar promesas sin embargo el cardenal brenes desmintió la coartada oficial y negó que se encendieran candelas en torno a la imagen de la sangre de cristo pero dejar también muy claro porque puede haber alguna especulación de decir de que fue producto de una candela o de producto de una veladora y quiero decir que no había veladoras tenemos ese apartado que ustedes lo pueden ver a un lado de la silica del de la cúpula ahí donde están las velas dentro de la capilla ahí no hay ninguna vela y tampoco tenemos cortinas ocho horas después la policía atribuyó el incendio al hallazgo de un atomizador plástico con alcohol que inexplicablemente sobrevivió el incendio en la capilla de la sangre de cristo la policía y miembros de la dirección general de bomberos regresaron este sábado a la catedral metropolitana para realizar nuevas pesquisas en la capilla de la sangre de cristo y se llevaron retenida a una de las testigos del ataque la conferencia episcopal de nicaragua condenó la profanación del templo religioso en el vaticano tras su oración dominical del ángelus frente a la plaza de san pedro el papa francisco también expresó su cercanía con el pueblo de nicaragua al popolo de nicaragua pienso al pueblo de nicaragua que sufre por el atentado a la catedral de managua donde ha sido muy dañada casi destruida y han dañado la imagen de cristo que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel os estoy cercano y rezo por vosotros desde ayer y hasta la media noche de hoy tiene lugar el perdón de asís el regalo espiritual que san francisco obtuvo de dios por la intercesión de la virgen maría el incremento de la mortalidad en nicaragua tiene relación directa e indirecta con la pandemia del cobi 19 considera la organización panamericana de la salud en una entrevista realizada por confidencial el médico saludista carlos hernández estimó hace una semana una sobre mortalidad de cuatro mil cuatrocientas veintinueve personas en los últimos cuatro meses como resultados de neumonías diabetes hipertensión agravados por la crisis sanitaria que deberían ser catalogadas como muertes sospechosas de cobi 19 148 nicaragüenses de 169 que aún quedaban varados en el puesto fronterizo de peñas blancas dieron negativo a la prueba del cobi 19 y empezaron a retornar este domingo a nicaragua la directora de inmigración y trajería nos ha informado en este momento hoy domingo todavía bajo un clemente sol inicia 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 el proceso de retorno hacia nicaragua es lo que nos acaba de compartir es de mucha emoción es de mucha emoción la compartimos también nuestra emoción con la gente aquí como lo dice el ya no aguantar la dirección de migración y extranjería costarricense informó que 21 nicaragüenses dieron positivo a la prueba del cobi 19 y serán asistidos humanitariamente por las autoridades de costa rica ya el hospital privado de las organizaciones de servicios civil entregaron los resultados de las pruebas de las 169 pruebas 148 resultaron negativas y 21 personas resultaron positivas a las personas positivas se les va a dar atención a través de sociedad civil igual la alimentación y el servicio médico bajo de por parte de estas organizaciones y inmigración lo que ha previsto es un lugar para que puedan las organizaciones de sociedad civil entrar a atender a estas personas un agradecimiento muy profundo a las organizaciones de sociedad civil que han estado en este lugar y que han apoyado en todo el proceso de atención a las personas nicaragüenses los centenares de nicaragüenses permanecieron hacinados durmiendo a la intemperie y sin derecho al retorno a su país desde el 18 de julio ante la negativa del régimen de ortega que les demandaba como boleto de entrada la prueba del cobi 19 los nacionales han comenzado a retornar al país gracias a una red de solidaridad de nicas y ticos en coordinación con el gobierno costarricense que realizaron el testeo de pruebas del cobi 19 en el suelo tico 5 aerolíneas internacionales confirmaron el 24 de julio que no aterrizarán en nicaragua postergando por tercera vez la reanudación de sus operaciones unite avianca y american hasta el 2 de septiembre copa hasta el 5 y solamente spirit planea regresar antes el 17 de agosto mientras delta ha suspendido su servicio definitivamente sin embargo la aeronáutica civil impuso regulaciones y controles adicionales que dificultarán más el regreso de las aerolíneas al país el retraso en el retorno de los vuelos internacionales hacia nicaragua prolonga la agonía del sector turístico un grupo de 29 asociaciones médicas de nicaragua alegaron que en el país existe una falsa impresión de que la pandemia de cobi 19 está terminando por lo que llamaron a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención para evitar más muertes y contagios los médicos insisten que continúan viendo con preocupación que el gobierno no integra al personal de salud despedido y sigue sin promover las mínimas medidas de prevención incluyendo la negativa de cancelar las clases escolares durante cinco semanas consecutivas el ministerio de salud ha mantenido en ocho y nueve muertos semanales el dato oficial de fallecidos por kobe 19 en el país y continúa negando el contagio local comunitario del virus mientras el minsa suma 116 fallecidos por la pandemia el observatorio ciudadano estima 2.537 muertos sospechosos por kobe 19 el foro de la prensa independiente de nicaragua rechazó la escalada de la represión y los ataques en contra de periodistas independientes del país entre estas las amenazas de muerte al periodista gerald chávez y el asedio contra radio darío por otra parte hasta la fecha 58 periodistas se han contagiado de kobe 19 y dos han fallecido según un informe divulgado por la organización periodistas y comunicadores independientes de nicaragua pecin líderes empresariales de las cámaras del cosep consideran que la salida de la empresa tabacalera batca de nicaragua sería una mala señal para los inversionistas extranjeros provocada por el gobierno de nicaragua fuentes del sector privado revelaron a confidencial que ante la crisis que enfrenta la empresa agravada por la reforma tributaria y el contrabando batca planea cerrar su sucursal en nicaragua que emplea a 120 personas manteniendo sus marcas a través de un representante esta semana la alianza cívica por la justicia y la democracia se reintegró a las sesiones del comité nacional de la coalición nacional para discutir y aprobar el artículo transitorio de los estatutos sobre el proceso de la toma de decisiones la coalición también aprobó por mayoría 5 a 2 la creación de 7 espacios en el comité nacional para la participación de los jóvenes de los partidos políticos a pesar de las objeciones de la alianza cívica y la unidad nacional azul y blanco esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y a propósito de esta escalada represiva que desembocó en un atentado terrorista contra la imagen de la sangre de cristo en la catedral de managua nos comunicamos con tres miembros de la coalición nacional félix maradiaga de la unap miguel mora del prd y jose palet del fdn para conocer la reacción de la oposición ante este nuevo ataque contra la libertad religiosa félix jose miguel gracias por estar en este programa en las últimas semanas hemos visto nuevos actos de intimidación contra excarcelado amenazas y acoso contra periodistas el asesinato político en la trinidad ataques a templos religiosos y el último acto es el atentado incendiario este viernes contra la imagen de la sangre de cristo en catedral félix qué significa esta escalada represiva toda esta violencia este tiene su raíz en el miedo carlos fernando primero quiero reiterar en mi nombre propio como creyente católico y en nombre de la unidad nacional nuestro enojo nuestra indignación por el sacrilegio es una ofensa no solamente al pueblo católico sino una gravísima violación a la libertad de expresión religiosa en nicaragua y creo que este acto clarísimo de terrorismo viene de los mismos enemigos de la iglesia católica de ayer son los mismos enemigos de la iglesia católica de hoy pero no es un ataque únicamente al catolicismo es un ataque a la libertad en ese sentido carlos fernando esto demuestra de que el régimen sólo está sostenido por la capacidad represiva esto es claramente una táctica de radicalización porque tienen miedo se puede asegurar luego de prácticamente tres semanas de estar dedicado permanentemente a recorrer el país de que la población nicaragüense ha tomado una decisión indeclinable de salir del régimen ahora ahora corresponde para que la coalición pase de una expresión de un comité nacional realmente a una expresión territorial es el llamado que desde la unidad nacional hacemos urgentemente es importante revitalizar la expresión política territorial porque el pueblo nicaragüense ya tomó una decisión vamos a hablar más adelante sobre la organización miguel estas acciones son ordenadas dirigidas o es que los fanáticos simpatizantes del régimen están actuando por su propia cuenta como vimos por ejemplo en la trinidad cuando un funcionario de la alcaldía de estelín asesinó a jorge rugama porque gritó viva nicaragua libre gracias carlos fernando por la invitación antes que nada queremos como cristianos evangélicos porque es un sentimiento también generalizado emitir nuestra expresión de indignación esa es la palabra que hay en el pueblo creyente en nicaragua católicos y evangélicos en casi el 99 por ciento de la población indignación ayer mismo recorrí varios lugares y el pueblo católico sacó sus cristos suje sus sangre de cristo que tiene y sus imágenes y en una especie de desagravio colectivo en la misma comunidad estuvo orando y en comunión nosotros queremos enviar nuestro sentido nuestra solidaridad nuestros hermanos católicos y demostrar y expresarles ese sentido de indignación carlos fernando esto es dirigido esto es un plan ellos tienen miedo pero quieren infligir miedo quieren por el mismo miedo como lo decía félix ellos quieren infligir miedo a la población ellos saben que en cualquier momento esto les estalla la escalada contra los periodistas que son los principios somos en una de las trincheras principales donde el pueblo expresa su repudio donde el pueblo expresa sus necesidades la iglesia católica que ha sido una bandera de este de esta lucha azul y blanco y un refugio social y espiritual del pueblo nicaragüense y también los presos y las familiares de presos políticos han sido acosados ellos están con el miedo de que esto les estalle como esa bomba molotov que me que de una manera terrorista lanzaron contra la capilla en la catedral son ya varias iglesias sacrilegio en varias iglesias el mismo 19 de julio en la noche un ciudadano sandinista arremetió contra los muros no hay ningún detenido no hay ningún sospechoso cómo no va a haber ser eso supuestamente de una policía que se jacta de tener la mejor seguridad esto es dirigido y esto es dirigido por el régimen porque tiene miedo a que el pueblo se vuelva a las calles pero esto está ocurriendo en el momento de mayor debilidad política del régimen lo han confirmado las encuestas se puede ver en cualquier momento en las calles el impacto que ha tenido en la credibilidad de ortega y murillo en la negligencia y la propagación del virus el 19 puede la oposición frenar esta escalada en un momento en que también la dictadura está en su mayor debilidad efectivamente esto debemos entenderlo como una expresión de la soledad y la debilidad del régimen y trata de compensarla a través del terror imponiendo el miedo pretendiendo paralizar las expresiones de reclamos de protesta la intención de un cambio rápido que tienen todos los nicaragüenses y recurre a lo único que tiene al abuso de la fuerza al abuso del poder a la violencia pero esto no le puede prosperar ni va a detener jamás la voluntad de este pueblo de lograr derrotar a esta dictadura esto más bien compromete a todos los ciudadanos en unirse y organizarse es muy importante lo que decía feliz la organización es la base el soporte de toda lucha social y ese es el paso que debemos dar en la coalición nacional estamos comprometidos a ellos y todos los nicaragüenses están conscientes de que unidos y organizados podremos enfrentar esta amenaza esta radicalización del régimen la coalición se constituyó formalmente el 25 de junio hace ya más de un mes félix realmente en qué municipios está organizada cómo se ha organizado desde la base en los 153 municipios del país o solamente están enfrascados en estas discusiones internas del comité nacional carlos fernando una respuesta típica que me encontraba en cada uno de los municipios que he visitado hasta ahora por delegación de la unidad nacional yo quiero ser muy transparente la coalición nacional todavía no ha aprobado un cronograma de reuniones colegiadas de la coalición en los territorios pero cada miembro de la coalición cada firmante está haciendo su propio trabajo cada uno de los partidos políticos que integra la coalición los movimientos sociales como el fdn como movimiento campesino alianza cívico unidad nacional más obviamente como repito los partidos están en su propia dinámica territorial pero te quiero comentar una frase que quizás no es muy cómoda y debo admitirla pero que es típica en cada municipio a los cuales he llegado dice nosotros estamos listos ustedes son los que atrasan es decir la gente está con un enorme ánimo de participar recientemente tuvimos por ejemplo comunidad nacional una reunión con gente del sector salud que ha sido despedida ayer tuvimos una reunión con personas del sector de educación en el caso de la unidad nacional tenemos directivos organizadas en 64 municipios y tenemos enlaces territoriales en 126 municipios no hay presencia aproximadamente solamente en 9 municipios del país y el resto de las organizaciones que integran la coalición están haciendo su trabajo pero si quiero ser muy transparente muy franco hay una enorme demanda del territorio y una gran preocupación de que la coalición nacional no les no está acelerando el proceso de organización territorial y estoy totalmente seguro que mis colegas del comité nacional están totalmente claros de esa de esa situación me consta que gente como miguel y como el doctor palé lo han reiterado y esperamos que en las próximas semanas haya un cronograma colegiado como coalición solamente puedo hablar comunidad nacional comunidad nacional hemos redoblado los esfuerzos y debo decir de que la gente está más indignada que nunca y más lista que nunca impulsar este proceso miguel personas que no pertenecen a ningún partido político o a ningún movimiento de los que se han organizado después de abril y simplemente dicen yo soy azul y blanco yo salí a protestar yo estoy resistiendo en mi casa estoy tomando mis medidas frente a la pandemia y cómo se pueden organizar en la coalición nacional en un municipio x de rivas de granada de masaya de maná en los barrios de managua en el norte del país en la costa caribe cómo se pueden organizar en la coalición yo soy un vivo ejemplo de eso que estás diciendo yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna de las organizaciones fui invitado y ese es el espíritu de la coalición nacional que va a ser altamente inclusiva pero quiero regresar a lo primero porque este atraso y es correctamente es correcto es un atraso es como cuando vos construís la casa y los cimientos no puedes comenzar por el techo o por la estructura las paredes tenés que poner los cimientos y había un problema grave en los cimientos planteado por la alianza cívica y la unap en su momento que tenía que discutir los artículos transitorios y que tenía que haber un espíritu de ceder por nicaragua y buscar el consenso y también el gran punto de la integración de los jóvenes nos dedicamos las la última semana de lunes a domingo a trabajar en eso y gracias a dios se llegó a ese consenso se aprobó todo el tema de los transitorios y se aprobó la integración de los jóvenes prácticamente van a llegar al comité nacional 21 jóvenes en siete representaciones 21 jóvenes en siete representaciones con siete votos prácticamente el mismo número de votos ya superado este problema el que había planteado y una exigencia de la alianza cívica de no poder avanzar en la organización nosotros nos dedicamos a cumplir esa palabra empeñada el 25 de junio que era darle respuesta a esos dos grandes temas que son las bases los fundamentos para esta casa ya el comité la comisión de organización está conformada gracias a mí me dieron la 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 tarea de ser el enlace entre el comité nacional y el comité de organización esta semana ya después de despejado todo esto comienza el comité de organización a conformar las todas las comités departamentales y esto a su vez los comités municipales como decía félix no sólo la unidad todas las organizaciones ya tienen todas sus listas cada organización tiene que tener tres candidatos para cada municipio tres candidatos para cada comité departamental y eso es sólo cuestión de organización pero como ahora ya nos pusimos de acuerdo ya estamos en consenso ya podemos avanzar en eso la inclusión es a través a título personal en el territorio a través de cualquier organización en calidad de invitado uno no necesariamente tiene que ser de un partido político o estar en la alianza cívica o la unap cualquier organización de cualquier expresión social política o de cualquier otra índole puede integrarse a la coalición nacional una vez estructurado todo este esquema nosotros podemos darle organizadamente una respuesta a la dictadura y plantear una una estrategia y tácticas para obligarlas a que nos regresen nuestras libertades carlos ese consenso interno que han alcanzado que se refiere miguel o sea que qué significado tiene qué importancia tiene para la gente que quiere un cambio político y que no entiende ni está involucrado en las discusiones internas de la arquitectura de la coalición que son ajenas a su vida diaria son ajenas a su realidad lo que la gente quiere organizarse dicen hay un vacío de poder cómo se llena ese vacío de poder ustedes dicen organizándose y hace y ya se tomaron decisiones para facilitar eso pero en la en el en la vida diaria cómo se llena esa organización en los municipios bueno juntando a la gente que ya viene avanzando es totalmente correcto que la gente no está esperando el banderillazo oficial del comité nacional en muchos municipios ya se están reuniendo están estableciendo coordinaciones se están preparando están presentando propuestas de planes de movilización de activismo de integración el banderillazo que se dará oficialmente esta semana es una mera formalidad para ponerle más orden más certeza y para que la coordinación nacional empuje a todos en una misma línea con un mismo plan nacional que permita mayor efectividad mayor representación y mayor integración es importante decir que la coalición nacional es una organización de puertas abiertas pueden integrarse personas que estén organizadas a nivel municipal a nivel departamental o liderazgos individuales incluso que quieran apoyar la institucionalidad pero también no es necesario ir a ser parte de la organización sino también involucrarse en los llamados que se estarán haciendo en todo el territorio para el plan de lucha que tenemos que potenciar como reacción a este abuso de fuerza de un dictadura que está cada vez más débil cada vez más aislada nacional e internacionalmente y en esa ampliación de espacio que la coalición acordó para la participación de los jóvenes pasando de uno a siete espacios de representación en el comité nacional incluyendo a las organizaciones juveniles de los partidos políticos qué impacto real puede tener esto en los jóvenes que están aplastados en las universidades o que no pueden movilizarse en los barrios porque hay un estado policial es decir ustedes dicen más participación de los jóvenes pero más participación en una estructura organizativa de qué manera real pueden participar pueden tener más incidencia y participación los jóvenes que fueron digamos la fuerza inicial la fuerza motriz de la protesta y la rebelión de abril no sólo los jóvenes de los partidos de las asociaciones del pacífico están representados los jóvenes campesinos y por primera vez los jóvenes de la costa atlántica yo miro esto como un gran un evento histórico jamás leyendo en todas este tipo de coaliciones jamás se le había dado tanto poder a los jóvenes y tanta participación prácticamente el 50 por ciento de los votos y una representación en número que no sólo se mide en el comité nacional recordar que en cada departamento los cada uno de esas siete organizaciones representaciones juveniles tiene que poner a su representación en el departamental a su representación en el municipal hay una multiplicación de jóvenes en toda la estructura y un y la organización a diferencia del espíritu auto convocados te da un poder de acción y de impactos por ejemplo mañana decidimos hacer mil piquetes express 10 mil piquetes express con esa estructura en un 50 por ciento juvenil y ya no digamos de todo tipo de edades y de todo tipo de organizaciones nosotros podemos prácticamente hacer un grito en toda nicaragua y cuando llegue el momento porque tiene que llegar el momento y la dictadura no se puede y tenemos que paralizar este país pues con una estructura de ese tipo y con un apoyo juvenil de ese tipo con voz y voto claro que esa es la gran diferencia esas organizaciones esas organizaciones de jóvenes que están describiendo tienen esa envergadura de representación y de organización en todo el territorio nacional como lo está planteando porque lo que nosotros hemos visto es grandes agrupaciones jóvenes juveniles que surgieron en las protestas de abril que se agruparon en torno primero a la coalición universitaria después uno se agruparon en torno a la unap otros en torno a la alianza cívica pero de los jóvenes de los partidos políticos no hay ninguna referencia digamos de su incidencia en este movimiento yo he visto jóvenes de partidos políticos igual que desde todos en el en toda la lucha cívica como periodista yo fui ejemplo incluso presos jóvenes de los partidos y de todas las organizaciones los jóvenes dicen que tienen la representación carlos yo no me ahora yo no yo no dudo de los jóvenes desde abril yo no dudo de los jóvenes y es un reto de los jóvenes y un reto de todos desde los mayores los adultos de de crear esa organización y esa representación yo creo que todos tienen el reto los jóvenes del unap los jóvenes de la alianza cívica de los jóvenes campesinos los jóvenes de yatama y los jóvenes de los otros partidos políticos pero la unidad hace de la fuerza esta decisión fue adoptada por votación cinco votos a favor dos en contra incluyendo a los cuatro partidos políticos y el movimiento campesino mientras que la alianza cívica y la unap no compartieron o no estaban de acuerdo votaron en contra de esta decisión félix cuál es la posición de cuál cuál es la posición de la unap sobre este tema la posición de la unidad nacional carlos fernando es lamentar que la coalición nacional hasta ahora no ha encontrado un modelo participativo para la juventud y para las juventudes que tuvieron un rol protagónico en la insurrección cívica de abril en ese sentido yo reconozco lo que miguel ha dicho muchos jóvenes que estuvieron vinculados a partidos políticos también estuvieron en los tranques también estuvieron en la toma de las universidades pero recordamos que lo hicieron en su calidad de ciudadanos jóvenes independientes y no van bajo la dirección de sus partidos políticos en ese sentido la posición de la unidad nacional que es compartida por la alianza cívica es que todavía no se ha encontrado un modelo participativo que le dé a esa juventud autoconvocada que no está vinculada a ningún partido político el rol que corresponden yo quisiera carlos fernando además de eso lamentar que precisamente estamos hablando del tema de juventudes y en esta misma entrevista no hay ningún joven que podría dar esa versión así que yo quiero ser sumamente respetuoso de las voces autónomas de las juventudes que están asociadas a la unidad nacional y si dejar sentada nuestra posición comunidad nacional consideramos que el modelo organizativo que se propone todavía no llena las expectativas de los jóvenes que lideraron el grito de abril tomamos nota y esperamos hacer un próximo programa con la participación exclusivamente de los jóvenes doctor palé este caso ya se decidió está cerrado de manera definitiva o son temas que se siguen discutiendo en la coalición nacional y sobre todo voy a la pregunta inicial cómo cambia cómo repercute eso en la situación real en que están los jóvenes aplastados en las universidades públicas o que no se pueden mover en los barrios bajo el cerco policial es decir la coalición amplía sus espacios pero en la vida real los jóvenes no tienen mayores condiciones de participar ni los jóvenes ni ningún nicaragüense para los perratos han suspendido los derechos constitucionales de todos todas nuestras libertades están afectadas por eso la importancia de la organización por el acompañamiento por el juntarnos por el agruparnos eso permite más fortaleza para enfrentar el régimen y los espacios abiertos a los jóvenes son un incentivo para que ellos se organizen para que ellos se junten con los adultos para que nos unamos todos ayer fue muy lindo ver a jóvenes de una gran diversidad participando en una reunión de la coalición nacional hablando jóvenes que nunca han tenido voz de guaspán jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de relacionarse con una organización cúpula como la organización que significa la coalición nacional hijos de contra de campesinos que nunca han venido a managua interactuando y lo que más me gustó carlos fernando es que todos opinaban igual que todos tenían la firmeza y la decisión unos ni siquiera han estado no han tenido oportunidad de estar en universidades pero se consideran con igual derecho para participar el principio rector más importante de la coalición nacional es la inclusión y esto es muy importante y necesario mantenerlo la exclusión la discriminación son elementos de la dictadura no podemos combatir a la dictadura que excluye con procedimientos similares discriminando a quien no piensa igual la coalición nacional va a ser grande cuando nos veamos compelido a la necesidad de que todos debemos de juntarnos que todos somos iguales y que todos nos necesitamos el resumen es una decisión definitiva o es un tema que está sujeto a revisión como ha ocurrido antes con otros temas que se han dado en la coalición la discusión continúa abierta carlos fernando porque aquí todo es por primero nicaragua eso es lo que nos debe guiar y cuando quiero otra idea cualquier otro elemento que logre consensuar una posición y fortalecer ese espíritu de unidad que es lo que ha guiado las discusiones al interno de la coalición nacional yo comparto lo que tú decías al principio nos hemos distraído en temas que la población de que no son los importantes yo soy de los primeros que impulso esta página debe cerrarse o buscar un mecanismo de mantener la discusión de los asuntos internos pero no atrasar el empuje el impulso de los temas estratégicos y organizativos está abierto a continuar pero hay que buscar y mantener dos principios fundamentales el principio de la inclusión y el principio del balance lograr cómo armenizar estos dos principios es lo que va a ser fundamental para cerrar esa página de un solo eso es lo que dicen los dirigentes de la coalición nacional jose palé félix maradiaga y miguel mora continuamos con gonzalo camión del colectivo nunca más impunidad y la crisis humanitaria en la frontera con costa rica el acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos podés ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora vamos a las últimas noticias sobre la crisis humanitaria en la frontera con costa rica provocada por la negativa del régimen a permitirle ingresar a su propio país a centenares de nicaragüenses en medio de la crisis sanitaria nos comunicamos hasta san jose costa rica con gonzalo carrión del colectivo de defensores de derechos humanos nicaragua nunca más impunidad esta tarde los nicaragüenses que continuaban varados en el puesto fronterizo de peñas blancas empezaron su retorno a nicaragua después de la prueba del cobi 19 que se realizó en apoyo con organizaciones no gubernamentales y en apoyo con el gobierno de costa rica veamos algunas de las reacciones de los nicaragüenses documentado por nuestro colega gerald chávez de nicaragua actual le agradezco al país de costa rica que lo ha apoyado bastante mente y ningún país lo ha hecho más que costa rica con daros la prueba totalmente yo me siento satisfactoriamente gracias a ellos muchas gracias porque habíamos hecho la prueba verdad lastimosamente mi esposo se salió con asintomático no puede regresar con él pero me voy adelante y tengo una esperanza que iba a ser bien atendido pues donde lo van a llevar y alegre con la parte porque regresar con mi hijo y esperar que a él les salgan bien las cosas también las personas positivas se les notificó y se va a hacer una atención especial con ellos por parte de sociedad civil quien va a proveer agua alimentos medicina tal y como lo han venido haciendo y el hospital privado repetiría las pruebas a estas personas para que puedan tener la atención necesaria hablamos con gonzalo carrion del colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más desde el puesto fronterizo de peñas blancas gonzalo esta tarde se dio a conocer el diagnóstico de las pruebas de kobe 19 de 169 nicaragüenses que estaban varados en el puesto fronterizo de peñas blancas cuál fue el resultado 148 10 con resultados negativos es decir con inmediato proceso para pasar nicaragua con el efecto lo están haciendo todavía aunque ya si vos miras en mi fondo atrás se miran van quedando más que todos los antimotines como instrumentos de represión y han pasado a la gran mayoría hay algunos que todavía están esperando y han estado pasando aquí por el centro donde creo que se logra ver la parte azul esa parte es de donde lo que lo que simulaba un baño no porque era una pesca de entregar en el único lugar y ahí están esa es la zona donde pasan van en fila van pasando y ya pasaron hacia el fondo lo que es el edificio de migración nicaragüense 148 21 quedaron acá bajo protección del estado de costa rica en materia de salud y en la demanda inmediata es decir que le comenzó a atender a lo inmediato una vez que su resultado es positivo esa información nos la comunicó personalmente la directora general de migración esa cifra no es número esa cantidad no es número es el dolor el sufrimiento resume el dolor el sufrimiento tanta crueldad de en esas personas verdad y hoy termina parcialmente diría no sabemos qué pasó con la gran mayoría porque era más de 500 gonzalo vos ha estado acompañando este proceso cuál es la situación de estos nicaragüenses y el ambiente que se vivió esta tarde en el puesto fronterizo esta gente ha sufrido y hoy fue de llanto de alegría de aplausos esto es hoy este encuentro encuentro de emociones de una llegada de esta manera pero que los llantos de las emociones son porque porque sufrieron muchos el mes sufrieron muchísimo es deber del estado costarricense asumir la responsabilidad de los nicaragüenses que dieron positivo a la prueba primer deber lo tiene lo tenía lo tiene el estado de nicaragua los nacionales tienen el derecho humano universal y constitucional de recircular por el país salir de él y volver volver cuando quiera cuando el nicaragüense nacional eso es universal eso en cualquier país nicaragua no ha sido así somos de los pocos en el mundo pero yo no conozco otra especie similar de que otro país ha importado el ingreso a sus nacionales entonces el primer deber es del estado de nicaragua hay una obligación de carácter internacional que compromete la responsabilidad de los estados y es de derechos humanos son principios y obligaciones para los estados y derechos para las personas para todas las personas para todos los pobladores que están en el estado y es obligación internacional de respetar de proteger de garantizar los derechos humanos y dice que por ejemplo concreto mientras están en un territorio el ejemplo concreto cuesta rica cuesta rica debe de tomar las medidas para que los pobladores que están en su territorio gocen de los derechos humanos independientemente de su condición jurídica cuesta rica cumplió para con estas personas que iban en tránsito ya con el resultado positivo negativo yo esperaba creía yo que todavía ya dándole el resultado al régimen ve estos 21 personas dieron positivo ya llévalo a tu modelo que se jactan de tener un gran modelo no fue así lo hizo cuesta rica cuesta rica está cumpliendo su obligación internacional pero digamos cobijado de solidaridad y se expresó a los todos los niveles particular acá en el terreno los agentes del estado hacían contraste mientras ya estaban con escudos arrinconando contra ese muro no sé si se logra ver ahí en la barra petrometral que tiene una serpentina mientras del otro lado era de hostilidad de represión de tenerlo contra el muro acá del lado de cuesta rica los mismos agentes se recogieron de sus recursos estaban pendientes de ellos y gracias a ellos al estado de cuesta rica facilitó la labor de los defensores y de derechos humanos y con nuestra llegada se multiplicó de verdad juntos una cantidad de personas se abrieron y todavía seguían llegando ahora alimentos gonzalo voy a lo comentabas en algún momento hubo al menos 500 personas asignadas en el puesto fronterizo pero este fin de semana solamente habían 169 que fueron las que se realizaron la prueba del covid-19 qué pasó con los demás dijeron 564 personas consenso consenso lo habían censado y como obviamente nosotros no no podíamos contarlo porque era hasta donde se mire esa fila larga que va para allá de camiones esto es decir ahora distinguirse para Nicaragua así era la fila lo tenía arrinconado contra el muro la policía que estaba acá los agentes les alentaba que se esperan que se esperan por otros lados y así fue que se disminuyó la cantidad y hay otros que están de regreso en Costa Rica porque pidieron protección al ser amenazado en este punto fronterizo el retorno irregular al que han sido obligados le da mayor seguridad o los pone un estado de mayor vulnerabilidad aquí se expresó se dio por durante tantos días una crueldad ilimitada crueldad ilimitada que equivale a tortura independientemente de las definiciones de tortura pero cuando agentes del estado hacen sufrir como así como lo hicieron a esta gente esta crueldad la gente estaba sufriendo esta crueldad y como si no fuese suficiente hacer los que vayan y de forma irregular es aumentar los sufrimientos porque porque hubo personas que contaron que un grupo de 13 se fueron y regresaron tres no sufrieron de otros 10 alaban de asaltos asaltos porque nicaragua completa tiene centenares de kilómetros creo que más de 300 kilómetros de línea fronteriza entonces hay mucha gente que conoce la forma irregular pero también hay muchos riesgos es decir lo que pasa es que entre esa balanza de riesgos que vos me estás diciendo los riesgos inminentes frente a los 15 días bajo el sol la inclemencia del tiempo acá y que te estén arriconando con un único baño que las mujeres no se bañaban nadie nadie se bañaba pero mi colega Wendy Flores estaba compartiendo que hay dolores más íntimos para las mujeres y porque ese ese punto azul que se mira atrás es el único baño entonces el sufrimiento acumulado motivó la pasada de forma irregular y eso obviamente es como una cual de los dos es más riesgo la dictadura ha probado ha probado que es nefasta que hace sufrir y lo ha demostrado y aunque ahora este capítulo ha terminado ese dolor para los que están yéndose ahorita hasta nicaragua gonzalo muchas personas de la que estaban ahí eran refugiados políticos que huyeron de la represión del régimen de ortega desde 2018 ahora cancelaron su solicitud en costa rica para regresar a nicaragua tienen garantías en este retorno con dictadura no hay derechos y garantías no hay derechos y garantías que valga en dictadura ese escenario es resuelto el tema de la dictadura porque porque sólo que hubiese un convenio binacional basado en una lista y el estado se compromete el estado se comprometa a respetarlo pero nicaragua se puede comprometer ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos y mirar la realidad sistemática y graves de las acciones de derechos humanos durante más de 17 meses entonces definitivamente no no ninguna garantía tiene la gente que seguir a autocuidándose de las dos pestes que tiene ahorita sufriendo nicaragua gonzalo lo que ocurrió este fin de semana marca un precedente y muchos nicaragüenses que están en costa rica que tienen el deseo de regresar a nicaragua podría producir una nueva ola de retorno masivo como el que ocurrió en este momento y una nueva crisis humanitaria en el puesto fronterizo mira costa rica como estado ha insistido la autoridad migratoria que no viajen hasta el punto fronterizo sino porque hay que pasar por control migratorio ha insistido que no viajen si no traen la prueba ya porque la dictadura en ese sentido está imponiendo la irracionalidad la este porque no es el derecho no es constitucional entonces más bien podría alentar podría estar alentando el cruce de manera regular por cierto son miles de nicaragüenses los que han regresado a nicaragua desde marzo que se decretó así medidas cuando ya la pandemia estaba circulando fuertemente entonces nicaragüenses han cruzado miles por puestos regulares que es el establecido en las fronteras y lo que se llaman de manera irregular son miles y las autoridades cotaracenses que pueden compartir los que han pasado de manera regular y que han renunciado porque cuando uno cruza prácticamente está renunciando a la protección de costa rica y no hay garantía de parte del estado de nicaragua eso es lo que dice gonzalo carrion del colectivo de derechos humanos nunca más impunidad continuamos con la ex ministra de salud margarita gordián y ahora nos comunicamos hasta eeuu con la ex ministra de salud margarita gordián para analizar el estado de la crisis sanitaria en nicaragua y las últimas declaraciones de la organización panamericana de la salud margarita en una entrevista con confidencial la ops ha confirmado que el incremento de la mortalidad en nicaragua está directa o indirectamente asociado con la kobe 19 qué implicación tiene esta afirmación para la política gubernamental que separa las muertes por neumonía por infarto por hipertensión o por diabetes de la kobe 19 si todos hemos podido percibir fernando que el ministerio de salud no está dando la información completa a ni a los entes regionales ni tampoco a la población que es lo que establece la constitución de la república y también el reglamento sanitario entonces lo que hizo el doctor hernández en relación a los números entregados el 19 de julio por el señor ortega es una lógica de basada en un análisis epidemiológico claro pues cuántos casos hemos tenido de tanto durante los últimos años en el mismo periodo y él muestra y claramente que hay una diferencia muy grande por lo cual entiendo la respuesta de la ops donde dice prácticamente que está de acuerdo con su análisis entonces qué significa eso y estamos hablando él habló de 4.229 muertes no pero sabemos que durante todos todos decenas de años el ministerio de salud ha tenido un 40 por ciento de su registro si le sumamos a esas muertes el 40 por ciento entonces vamos a tener que un poco más de 6.000 muertes verdad lo cual es para que en un país como el nuestro nos asuste nos lleve a hacer algo para prevenir tantas muertes pues cómo queda la credibilidad oficial esa cifra que da el ministerio de salud de 108 116 fallecidos frente a más de 4.400 que dicen su propia acta de defunción o esa proyección misma que vos estás haciendo de más de 6.000 cuando uno ve los registros oficiales que se utilizan como referencia en Nicaragua siguen hablando de 116 fallecidos creo que la falta de credibilidad está muy clara pues ahí no nadie lo cree porque vos estás viendo que tus conocidos que tus parientes que la gente que te dice mi tío mi abuelo la gente no lo cree pues decir que murieron 8 en una semana y cuando ves los los hoyos en el cementerio 20 30 40 al mismo tiempo vos formas parte de un grupo de ex ministro que hace unos meses se pronunciaron sobre la crisis sanitaria y emplazaron incluso a la organización panamericana de la salud por el rol que estaba teniendo complaciente hacia el gobierno de Nicaragua en la negligencia y en la propagación del virus estas últimas declaraciones de las OPS como las interpreta hay un cambio en esta organización regional hasta donde puede incidir en la política actual que tiene el régimen de Ortega o es simplemente una cuestión diplomática bueno me parece que ellos están realmente preocupadas por esta pandemia donde ahorita la América Latina ha sido declarado el foco a nivel mundial verdad entonces tener un país que no está tomando todas las precauciones y medidas necesarias para la prevención y medidas necesarias para la prevención y el control eso es de mucha preocupación y estamos en la cintura del continente americano entonces creo que las el clamor no solamente de los ex ministros pues de las sociedades médicas del personal de salud de los medios de comunicación de todo el mundo diciendo quién puede hacer algo sobre nuestro país sobre nuestros ciudadanos con ciudadanos entonces creo que es responsabilidad de ellos tomar otra actitud más beligerante pues en estas respuestas ellos están reconociendo que hay una información sucinta dicen no que significa que casi no hay información porque todo informe en una pandemia como esta tiene que ser muy clara nombre, nombre, sexo, edad, localización, pues municipio, departamento, el tratamiento dado, etc. pues y eso de ellos dicen en tu cuestionario que no han recibido ninguna información ni dentro del plazo establecido por el reglamento sanitario internacional ni con el detalle para poder tomar decisiones entonces me parece que es importante esas declaraciones de ellos en esta entrevista la OPS también se pronuncia sobre la crisis humanitaria que se ha presentado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica dice que es responsabilidad del Estado facilitar las pruebas de COVID a toda la población de manera gratuita sin costo alguno y en particular a los migrantes que desean regresar al país sin embargo esta crisis se está enfrentando como resultado de la solidaridad de los ticos y nicas que están contribuyendo a financiar que se realicen pruebas por hospitales privados costarricenses mientras el sector público, mientras el Estado de Nicaragua no asumió ninguna responsabilidad Sí, más bien lo que vos ves ahí en la frontera, en lo que he visto han sido los policías para evitar que entren a su propio país Ningún país puede estar prohibiendo la entrada a sus ciudadanos, más bien tienen que facilitar esa entrada y la atención Sí, eso es parte de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional al cual somos suscritos como país donde inclusive no solamente hablan de que tienen que facilitar las pruebas necesarias y sin ningún costo sino también que deben de prestar las condiciones para que esas personas puedan estar en un lugar adecuado Si acaso hay que hacerle cuarentena o lo que sea, pero no dejarlos al intemperie y diciéndoles que no pueden y teniendo a los policías ahí para no dejarlos entrar Si Nicaragua viola abiertamente compromisos que establecieron en este Reglamento Sanitario Internacional puede ser objeto de alguna sanción, de alguna acción de parte de la OMS El problema está, Carlos Fernando, que estos reglamentos son hechos con otra visión Una visión de colaboración, una visión de cómo evitar daños a la salud No es para penalizar a la gente si no lo hace, sino es la voluntad de todos los estados Para poder prevenir estas situaciones de salud pública Y entonces la visión no es Si no haces esto, te penalizo Porque todo el mundo está asumiendo que cada estado quiere defender la salud de sus ciudadanos Entonces, lo que sí dice Es que si no hay respuesta del estado parte, entonces se notifican a los otros estados para que tomen en cuenta eso No sé, para que tomen otras medidas Pero que yo conozca, no hay una penalización Hablemos de las proyecciones de la crisis sanitaria en los próximos meses Lo que puede ocurrir entre agosto, septiembre, octubre En una entrevista que brindó a Confidencial el doctor Jorge Cuadra, neumólogo Advierte sobre el riesgo de un rebrote en Nicaragua ¿Cómo ha sido hasta ahora esa tendencia en países en los cuales se inició primero la pandemia? Se llegó a un pico, se contuvo y están enfrentando este tipo de rebrote Exactamente como dice el doctor Cuadra Aquí lo que vemos, por ejemplo, en lo que lleva la Universidad de Johns Hopkins Que habían 37 estados nuevos en los Estados Unidos Que tenían un incremento en los casos Y precisamente es porque, sobre todo en la población más joven Porque todo el mundo cree que después de un mes, dos meses Ya se puede salir, ya el virus ya se fue y ya no hay nada Creo que es la calma antes de otra tormenta Creo que si no hacemos lo posible como familia, como individuos de cuidarnos Vamos a tener siempre las muertes Y van a incrementarse Ojalá que eso no sea cierto, ¿verdad? Porque también te hablan de que ahora con la mutación del virus Después de cuatro meses hay menos letalidad No sabemos en Nicaragua porque Nicaragua no tiene la información necesaria Para hacer ese análisis, pues Pero yo creo que como individuos tenemos que buscar cómo seguirnos cuidando Pues no podemos bajar la guardia ¿Qué se puede hacer más allá de la responsabilidad de cada familia? El Estado ni siquiera ha reconocido que Nicaragua ya existe Desde hace varios meses La fase de transmisión local comunitaria del virus Y por lo tanto no se están adoptando ninguna medida preventiva Si hay acciones, como esta acción de solidaridad Que mencionamos hace un momento para los migrantes en Costa Rica Y hay muchas iniciativas Y mucha gente dice, bueno, aquí hace falta que se organice Una especie de Comité Nacional de Emergencia En la que esté, pues, el sector privado Los médicos, los científicos, la iglesia, las comunidades ¿Hay algún precedente en otras acciones, en otros países actualmente? ¿Tendría esto mayor efectividad en el caso de Nicaragua? Absolutamente que sí Una pandemia de este tipo requiere que todos los sectores Estén trabajando para mitigar y controlar la pandemia Todos los sectores los que tienen que estar trabajando Pues en Nicaragua, absolutamente todo ¿Qué es lo que vamos a hacer con el mercado informal? Que ellos viven de la venta diaria ¿Quién puede liderar esa iniciativa en Nicaragua? Normalmente debería ser el gobierno El gobierno está ausente Está ausente, exactamente Entonces, ahí son todos los sectores Las cámaras, las diferentes cámaras Las asociaciones médicas Todos tienen que... La industria ¿Qué es lo que pueden hacer? Los bancos Todo el mundo Por ejemplo, pues Cuando la gente se queda sin trabajo Ahí dejan de pagar Las casas O los alquileres O lo que sea Pues entonces La gente se siente Que tiene que salir A buscar la vida Y a exponerse a la pandemia Eso es lo que dice La exministra de Salud Margarita Gurdian Continuamos con las noticias satíricas En la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News Soy Juan Carlos Zampié La Capilla de la Sangre de Cristo En la Catedral de Managua Sufrió un atentado terrorista La mañana del viernes Cuando un hombre enmascarado Lanzó un dispositivo explosivo En el recinto Las brasas aún estaban calientes Cuando la vicepresidenta Rosario Murillo Dijo esto Esta mañana Nos informa Al compañero Luis Cañas Que se recibió una llamada En bomberos unificados Sobre un incendio Que se daba A las 11 y 30 Se recibió la llamada Sobre un incendio Que se daba En la Catedral de Managua En la Capilla de la Sangre de Cristo Luis Cañas Es el viceministro de Gobernación Que no se diga Que la compañera Acapara el crédito De sus mentiras Como somos de devotos Todos De la Sangre de Cristo Yo recuerdo Que mi padre Me llevaba Todos los domingos A la Capilla De la Sangre de Cristo Aquí en San Antonio Todos los domingos A rogar A rogar A pedir Devoción profunda Ah bueno Ah pues ella no tuvo Nada que ver Ya pueden dejar de sospechar Lamentablemente Se dio ese incendio Se combustionó Se quemó La estructura de aluminio Y las cortinas de tel Y las flores Que la adornaban Existencia de veladoras Encendidas En el entorno De la Sangre de Cristo Se comprobó Son las veladoras Que encienden Los peligreses Que es Buscamos siempre Como Pagar promesas A nuestros santos Y en este caso Nuestra Sagrada Sangre de Cristo ¿Por qué si la investigación Todavía está en proceso La compañera ya sabe Que fue una veladora Que prendió unas flores Y una cortina? Porque la última vez Que chequeamos En la Capilla De la Sangre de Cristo Nunca hubo Veladoras ni cortinas Y lo sabemos De buena fuente Dentro De la Capilla Ahí no hay ninguna vela Ni tampoco Tenemos cortinas Y bueno Están investigando Los compañeros De la Dirección De Bomberos Unificados Los peritos También De nuestra Policía Nacional Y en las próximas horas Van a emitir El dictamen Sobre las causas De ese incendio Que lamentablemente Se produjo Esta mañana Si la investigación La van a hacer Los mismos policías Y bomberos Que se vieron involucrados En el incendio De la Casa En el barrio Carlos Marx En el 2018 No se que tanto Podemos creer Sus resultados Pero bueno A quien le van a creer A los testigos Que vieron a un hombre Encapuchado Entrar a la catedral Y preguntar Donde está La Capilla De la Sangre de Cristo Minutos antes De la explosión Y que después Salió huyendo Saltándose un muro O al gobierno Que se hizo De la vista gorda Cuando sus seguidores Saquearon una iglesia En Diriamba Y le clavaron un puñal En el brazo Al arzobispo de Managua Monseñor Silvio Báez O cuando paramilitares Acribiaron a balazos La iglesia De la Divina Misericordia Y asesinaron A dos estudiantes Universitarios Que se refugiaban En ella ¿Cuál fue el resultado De esas investigaciones? Ah si No hubo resultado Porque no hubo Investigaciones Para la Sangre de Cristo Es un patrimonio Cultural Religioso De fe De confianza en Dios De esperanza Del pueblo nicaragüense Así que tenemos Que cuidarlo Y protegerlo Como que ya es muy tarde Para pretender protegerlo ¿No creen? Y si vamos a encender veladoras En un espacio Que quede lejos Para no exponer A las imágenes sagradas A los riesgos De un incendio De un siniestro Como los que Se dan Lamentablemente Con alguna frecuencia Créanme Ningún cóctel Molotov Se da Alguien lo arma Lo enciende Y lo tira Por lo menos La policía Ya encontró El arma incendiaria Los peritos Del laboratorio Criminalística De la policía Están investigando Las prodigiosas Propiedades De este plástico Que puede estar Dentro de un recinto En llamas Sin derretirse Ya ni siquiera Están disimulando Que investigan Pero no se preocupen Ya tenemos A los que nos van A sacar De esta dictadura Si mi pecado es Ser la esposa De Arnoldo Alemán Lo acepto Tiembla Televisa Lo acepto Lo acepto Con dignidad Lo acepto Porque eso No va a cambiar Las tensiones Entre el PLC Y la coalición Nacional Escalaron esta semana Mientras C por L Se mantiene Al margen Alegando que No quiere asociarse Con sujetos Relacionados En el pasado Al sandinismo O sea que Es un día normal En la política Partidaria De Nicaragua Porque a mi me señalan Por ser la esposa Pero allá hay gente En grandes puestos De liderazgo Dentro de la coalición Que por su sangre Por sus penas Corre sangre De muchos Que asesinaron Y mandaron A los jóvenes En la década De los 80 De los 80 A los 60 Ok María Fernanda No tiene El don de la palabra Pero creo Que lo que quiere decir Es que algunos Miembros de la coalición Que en el pasado Militaron En el frente Sandinista No tienen Autoridad moral Para cuestionar Al PLC Y también Tienen problemas De bienes raíces Hay gente Que todavía No ha pedido Perdón Por vivir En casas robadas Y están señalando María Fernanda Puede tener razón Pero también es cierto Que todos los miembros De la coalición Tienen mantillas Que sacar al aire El gobierno De Arnoldo Alemán Fue notorio Por casos de corrupción Como la terraza De Bayron Jerez Construida con fondos Para ayudar A las víctimas Del deslave Del volcán Casitas O la construcción De una super carretera En una zona Poco transitada Que servía A las fincas Del doctor Alemán ¿Cada cuánto Busa esta carretera? Todos los días Y si hubiese sido Una corrupta Pues probablemente Tendría mansiones Tendría fincas Tendría vehículos ¿Qué más tendría? Y de ahí Me estás quemando Martita Ok Amigos de la oposición Dentro y fuera De la coalición ¿Qué les parece Si mejor nos concentramos En sacar del poder A una dictadura sangrienta Que ha asesinado A más de 300 ciudadanos Ha enviado A más de 100 mil Al exilio Ha saqueado El erario público Incluyendo 400 mil millones De cooperación venezolana Y ha sobornado Hasta la subyugación A una parte De la población nicaragüense Y sí No me voy a aburrir De repetir esos números Además El estira y encoge Por influencia De cara a las elecciones No va a rendir frutos Al final del día Porque Y aquí está Nicaragua Acompañando Como siempre Al pueblo Bolivariano Al pueblo venezolano Apenas días Después del 19 de julio El comandante Ortega Hizo una aparición Sorpresa En la nueva secuela De Parque Jurásico Ah no Perdón En una reunión virtual Del foro de Sao Paulo Que es mejor Que Parque Jurásico Porque ahí Los dinosaurios Son de carne y hueso Y no efectos especiales Digitales El comandante Ortega Participó vía Zoom Desde el salón de conferencias De El Carmen Aunque virtualmente vacío La compañera Rosario No escatimó En flores y golosinas Ortega aprovechó Para compartir Sus grandes éxitos De oratoria Con la audiencia cautiva De sus correligionarios Regionales Ahí está La presencia del imperio Está en las palabras Del imperio Fueron imperios En otros tiempos Es cierto Dominaron África Invadieron África Asia América Latina Total del colonialismo Contra Nuestros pueblos Originarios Y entre todo El bla 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 Del comandante Afloraron algunos traumas Que no ha superado Fuimos a elecciones En 1990 Y no la ganamos No fue una elección Libre Porque estaba intervenida Por la potencia norteamericana Abiertamente intervenida Y Aceptamos los resultados Y nos fuimos A librar la batalla Dijimos Entonces Ahora Hermanos nicaragüenses Vamos a gobernar Desde abajo Vaya Parece que el comandante Ortega Y por extensión El partido Frente Sandinista No creen En la alternabilidad En el poder Que es una de las piedras Angulares De la democracia Llegaron Gracias a qué Gracias a la revolución Gracias al frente Sandinista De lo contrario Nunca jamás La señora Chamborro Hubiera sido presidente De este país Ni Arnoldo Alemán El doctor Arnoldo Alemán Tampoco hubiese sido Presidente De este país Nunca hubiese llegado Al gobierno El ingeniero Enrique Bolaño Geyer Bueno Por lo menos El doctor Alemán Le devolvió el favor Por eso Y por muchas razones más Los liberales Desgranados En el PLC Y CxL Deberían ir más Allá del deber Para compensar Por todas las obras De acción y omisión Que fortalecieron A la dictadura Y el temible MRS Desde el 2008 No tiene personería jurídica Dora María Tellez Se retiró De la organización E incluso sugirió Que le cambiaran el nombre La meta de todos Debería ser Terminar por la vía pacífica Con esta dictadura Después de eso Cada quien se puede ir A su esquina ideológica Y no juntarse Con los que le caen mal Porque nadie Es peor que el dictador Buenas noches Así llegamos al final De esta edición De esta semana Gracias a todos Los medios Radiales Televisivos Y digitales Que se enlazan Con nuestra señal Para seguir derrotando La censura televisiva Y si aún no lo han hecho Suscríbanse A nuestro canal De video En YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter A lo largo de la semana Y si desean recibir Todos los días Información verificada Con las alertas Noticiosas De Confidencial Los invitamos A suscribirse De forma gratuita Al número de WhatsApp Al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles En esta noche Siempre a las 8 de la noche Buenas noches Música Música Gracias por ver el video.